En la reunión de comisión, los planteos que hizo el concejal Elis Eche tienen que ver básicamente con la cuestión de la financiación de la campaña. Es decir, por lo que nosotros entendimos en la comisión, él estaría de acuerdo con el mecanismo de las PASO, pero plantea la financiación de la campaña como se hace a nivel nacional. Es decir, si vos recordás Miguel, las PASO, toda la cuestión publicitaria, directamente se hace cargo el Estado en la cantidad y en la forma de todos los partidos iguales. El planteo que él hizo, obviamente que en la comisión lo que algunos argumentamos es que hay que analizar cuánto sería el costo para poder analizar un número. Pero, digamos, no podemos a través de este mecanismo incorporar un gasto más que la municipalidad no pueda afrontar, digamos, toda la cuestión publicitaria. Será la cuestión que tendremos que analizar en esta instancia si es que el pedido continúa. Lo que nosotros decimos, esto es muy concreto. Es decir, o estás de acuerdo con las PASO o no estás de acuerdo con las PASO. En todo caso, la cuestión de financiación será un paso posterior y en todo caso, si ideológicamente, porque en definitiva el planteo tiene que ser esto, si uno ideológicamente está de acuerdo con el mecanismo que sea la voluntad de los ciudadanos de Marcos Juárez que decidan cuáles son las mejores personas para que nos representen en las elecciones generales, ese tendría que ser un voto que entiendo que por lo que representa el Frente Cívico, por las charlas que habíamos tenido en conjunto desde la oposición tiempo antes con el doctor Ilianes y Norma Machado, coincidíamos en que ideológicamente estábamos de acuerdo con el mecanismo. Entonces no nos coincide, digamos, este punto. Hacer un planteo de este tipo y oponerse a las PASO, si ideológicamente estás de acuerdo, vemos como cierto, por lo menos hace ruido. Pero bueno, vamos a ponerle la mejor de la buena voluntad que de acá hasta el 19 de febrero quizás el concejal Eliceche con el concejal Ilianes lo piensen, lo analicen, lo consulten quizás con algunos otros dirigentes a nivel provincial para ver cuál es el pensamiento del Frente Cívico y nos acompañen. Y si no, bueno, lamentablemente el tema de las PASO quedará como una cuestión que, bueno, perderemos, digamos, la votación. Pero bueno, esas son las reglas de la democracia. Pero lamentamos mucho porque le voy a contar a la comunidad que nosotros, tanto el bloque radical como el bloque del Frente Cívico, en reuniones que tuvimos, digamos, fuera de comisión, habíamos acordado ya el voto positivo y nosotros ya estimamos que con los dos votos del Partido Justicialista, más los cuatro votos nuestros, el hecho de las PASO estaba concretado. Pero bueno, este cambio que se produce será una cuestión que en todo caso después el concejal Eliceche responderá y dará sus argumentos y, bueno, y será irrespetable. Inclusive, posterior a la reunión que tuvo el Intendente con el bloque justicialista, hay una voluntad de parte del Intendente de respetar la decisión del Consejo. O sea que en algún momento se habló que el Intendente iba a vetar la ordenanza si salía con las PASO y, sin embargo, el Intendente manifestó que él... Y que la verdad que me alegra muchísimo de que el Intendente así lo piense y que respete la voluntad del Consejo porque inclusive en muy pocas ocasiones el Intendente ha vetado alguna ordenanza del Consejo Deliberante. Esto hasta casi te diría que es saludable que así sea. Porque en muchas oportunidades a la oposición nos tocó perder muchas de las elecciones y, digamos, en las cuestiones del Consejo Deliberante y siempre se respeta la voluntad del Consejo. Pero bueno, vuelvo a decirte, Miguel, démosles el tiempo que tienen de acá hasta el 19 de febrero, que es la fecha que está prevista hacer esta elección extraordinaria, donde, en definitiva, el planteo nuestro es... La cuestión de las PASO es un elemento que tiene el Código Electoral que me parece que tiene cosas mucho más importantes que son, por ejemplo, la decisión de que sea aquí en Marcos Juárez, que se decida por nuestra propia autonomía cuáles son las decisiones que tenemos que tomar nosotros los marcojuarenses sin necesidad de tener que estar pidiendo permiso a Córdoba de absolutamente de todas las cuestiones que tienen que ver con nosotros. Que me parece que ese es el sentido de tener una carta orgánica. Porque la verdad que hoy, como están las cosas sin un Código Electoral, que si uno quiere, por ejemplo, armar un acuerdo electoral entre partidos, tenemos que estar pidiéndole permiso a los dirigentes de Córdoba que ni saben cuál es la realidad de Marcos Juárez, que no saben cómo es el mecanismo de relación entre partidos políticos. Ya nos pasó una vez a nosotros cuando hicimos el acuerdo con el Frente Cívico, tuvimos que ir a Córdoba a explicarle a las dirigentes que no tienen absolutamente nada que ver con la mecánica de Marcos Juárez, tener que andar explicándolo. Entonces me parece que lo más importante del Código Electoral es que vamos a tener autonomía, que vamos a tener el procedimiento de boleta única para la votación, que ese es el elemento más importante y fundamental, que transparenta absolutamente cualquier mecanismo electoral. Y lo de las PASO es una herramienta que se incorporó a este Código Electoral que ojalá que se dé, porque creo que sería saludable que la comunidad elija quiénes son las mejores personas que estén en condiciones de ir a la elección general. Y bueno, y si no, lamentablemente será parte de la anécdota.